Si te sabes el significado de estas palabras al español, es porque tu nivel de inglés está aumentando. Así que trata de recordar las traducciones de las siguientes palabras mientras cuentan los segundos. Empecemos. Slip. Slip. Deslizarse. Faint. Faint. Desmayarse. Lie down. Lie down. Acostarse. Lean. Lean. Recostarse. Stretch. Stretch. Estirarse. Fire. Fuego. 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 Sky. Cielos. Air. 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 Dust. Dust. Polvo. Earthquake. Earthquake. Temblor de tierra. Si te gustó este video suscríbete para más. 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 Gracias.